El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, informó que se ampliarán las operaciones de comercialización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, y se instalará una planta de distribución de gas licuado de petróleo, GLP, en Paraguay. Bolivia será el principal proveedor de GLP en el mercado paraguayo, además que se ampliarán las operaciones de YPFB, en el proceso de comercialización y distribución de GLP con lo cual se tendrán mayores ingresos, dijo la autoridad, citado en un comunicado de prensa. Hay la posibilidad de hacer redes de gas en ciudades del Paraguay de Limpio, Concepción, Villalles y San Pedro, y estudiar la provisión de gas donde se determinará el número de usuarios, el prediseño de las redes primarias y redes secundarias, agregó. El ministro de Hidrocarburos y Energía informó también que existe interés de ambos países en realizar actividades exploratorias en áreas cercanas a la frontera con estudios geológicos, físicos y de sísmica para evaluar las potencialidades. Por su parte el presidente de la estatal Petropar de Paraguay, Ed Dijara, remarcó que luego del primer acercamiento, y tras la firma de un acuerdo formal, calcula que YPFB llegue a Paraguay en dos meses. El funcionario paraguayo detalló que espera que Yacimientos Bolivianos siente presencia en la venta de gas, GLP, incluyendo una engarrafadora, y unas 200 mil garrafas. El funcionario consideró que con los camiones de distribución, y otras cuestiones, la estatal petrolera boliviana deberá realizar una inversión de 10 millones de dólares. Este acuerdo se debe a que Petropar solo tiene capacidad de almacenar gas para el 50% del mercado paraguayo, y por ello requieren de aliados que puedan invertir en la infraestructura para el fraccionamiento, el principal déficit de la petrolera estatal guaraní.